Aldama es sinónimo de violencia y desplazamiento forzado. Cada vez son malos hombres y mujeres que viven bajo el temor de las balas. La lista de víctimas indígenas por parte de grupos armados en Chenaló es larga. No hay un solo día en que no haya agresiones. Andrés Jiménez, habitante de 39 años de la comunidad San Pedro en Aldama, narra y se le hace un nodo en la garganta. Señala lo que es vivir herido, arrastrarse por heridas de bala en la pierna y lesiones que hasta la fecha lo mantienen postrado en una cama por no haber recibido atención médica de calidad. Él se dedica a la limpia del café. Llegaron los derechos humanos allá en el hospital, llegaron derechos humanos del gobierno, pero cuando escucharon que no me voy a quedar allá y que me van a regresar. Pero escucharon todavía el derecho humano que quieren que voy a quedar un día o dos días allá. Pero no lo aceptaron pues los doctores, ¿sí? Como no quieren atender bien, por eso, ¿sí? Por eso me regresaron acá. Sin ocultar su tristeza y las muletas que lo acompañan a un lado de la leña, confiesa lo complicado que ha sido la vida en medio de la tensión, violencia y miedo. José Guadalupe Jiménez Santis, de 30 años, indica que a 21 meses de haber sido atacado no se recupera. Postrado en una silla de ruedas, relata que su estilo y forma de vida se estancó por no poder mover su cuerpo, pero que con apoyo del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas recuperó la esperanza y la fuerza en sus brazos. No me quedé conforme con esto, pues, me mandaron de regreso a mi casa. Pasaron como unos dos meses más y me dijeron que sí me podían revaluar en México. Y ya me mandaron hasta México. Bueno, en junio, cuando fui en 2019, fui a México en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y ya de ahí, pues, me dijeron que sí se puede operar. La historia de José podría ser distinta a la de Andrés. Podría recuperar la movilidad de su anatomía con un proceso de rehabilitación en la Ciudad de México, proceso que en Chiapas no existe. Estoy empeorando Así como ambas historias son una de las miles que se han escrito en medio de la violencia entre las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas, donde ha dejado más de 5.000 desplazados, niños, jóvenes, mujeres y hombres que han dejado sus parajes por temor a morir. Artemio Pérez Pérez tiene tan solo 20 años y entre más pasan los días, su estado de salud se complica. Tanto el Estado y la Federación no han indemnizado a heridos y muertos de Aldama, los cuales suman más de 26. Yo tengo más de 13 meses de año por recambio. Aquí no es mi comunidad. Aquí estoy enfrentando a la casa. Es mi comunidad, este, para el tabaco, donde fue herida de... A pesar de los llamados de derechos humanos nacionales e internacionales, hasta hoy no hay una solución. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas son los únicos que han tendido la mano a cientos de indígenas desplazados con asilo y ayuda económica. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.